¡Suscríbete! ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zack Tienes que comer muy bien ¡Come! Come saludable ¡Muy rico! ¡Nam! 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 Comida super saludable ¡Gracias! Ya vino Super, Super, Super Zack Super poderoso Zack Piñalos hay, hay que atacar ¡Coco corre! ¡Atrápalo! Ya vino Super, Super, Super Zack Super poderoso Zack Piñalos hay, piñalos hay ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zack Vamos a atrapar ballenas en el mar Vamos a atrapar a un tiburón ¡Tiburón! ¡Te voy a atrapar! ¡Oh! 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 ¡ ¿Estás diciendo que es mi culpa? Tontos. Esos niños solo están perdiendo el tiempo. Doctor Leo, lo voy a llevar al mejor lugar que hay para pescar. Genial. Vamos a pescar muchos peces y a dar una gran fiesta. Yo, yo, yo. Bueno, aquí estamos. Es por allá. ¿Acá? ¿Qué? Sirenita, necesitas moverte. ¿Qué, no ves que el Doctor Leo va a pescar aquí? Lo siento mucho, pero no puedo. No me puedo mover de este sitio. Tienes que darte prisa. Este es el mejor lugar que hay para pescar y no pienso irme. No me voy a mover de aquí. Necesito esperar al príncipe en esta roca. ¿Un príncipe? Sí. Necesito que me dé un beso para cambiar mi cola por unas lindas piernas. Quiero tener piernas y tener una vida feliz con el príncipe. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? No es difícil cambiar tu cola por piernas. ¿Está diciendo que usted puede cambiar mi cola por unas piernas? ¡Claro! Yo soy el genio, Doctor Leo. Entonces, por favor, cambie mi cola por unas piernas. Seguro, pero con una sencilla condición. ¿Cuál es la condición? Que encuentres la debilidad de Super Zack. Entonces, yo cambiaré tu cola por un par de piernas. ¿Qué? Debo encontrar la debilidad de Super Zack para conseguir esas piernas. Oye, Pinocho. Disculpa, ¿conoces a Super Zack? ¿Super Zack? Por supuesto. Me ayudó a recuperar mi nariz. Es un buen amigo. Está bien. Disculpen. Ustedes dos. ¿De casualidad, conocen a Super Zack? Sí, por supuesto. Gracias a la intervención de Super Zack, pudimos hacernos amigos. Yo soy Takun. Conozco el secreto de Super Zack. ¿De verdad? ¿Y cuál es? Super Zack es... ¡Muy agradable! Es un secreto que solo yo sé. Parece que todos alaban a Super Zack. ¿Zack? ¿De casualidad sabes algo de Super Zack? ¿Super Zack? ¿Qué quieres saber de él? Solo quiero saber más de él. Pues Super Zack es justo y también... Para Super Zack siempre están los habitantes primero. Y para Vicky Maravilla también. Yo también sé algo de él. Siempre llega a ayudar a los habitantes. Y por supuesto con su amigo Flash Ron. Ya veo. Ahora sé cuál es la mayor debilidad de Super Zack. ¿La debilidad de Super Zack? Sí. El Dr. Leo me prometió que cambiaría mi cola por unas piernas y le decía la debilidad de Super Zack. ¿Qué? ¡Te está mintiendo! ¡El Dr. Leo miente todo el tiempo! ¡El Dr. Leo es un villano muy malvado! ¿De verdad? ¿Qué debo hacer ahora? Quería conocer al príncipe con mis piernas, no con esta cola. Sirenita, tu cola es demasiado hermosa para no conservarla. Puedes nadar con ella en el hermoso océano. No te preocupes. Seguro que el príncipe se enamorará de ti tal cual eres. ¿De verdad crees que el príncipe lo hará? ¡Por supuesto! Pero entonces, ¿cuál crees que es la debilidad de Super Zack? Bueno, creo que es... ¡Doctor Leo! ¡Descubriste la debilidad de Super Zack! ¡Dime, ahora! ¡No lo haré! ¡No le voy a decir a alguien que miente! ¡Oh, es eso! Entonces, te daré una lección con la pistola láser envejecedora inventada por el genio Dr. Leo. ¡Sirenita! ¡Mucho cuidado! ¡Toma esto! ¡Necesito avisar a papá y mamá ahora! ¡Ja! ¡Mamá! ¡Papá! ¡El Dr. Leo está molestando a todos los habitantes en la plaza! ¡Oh, no! ¡Él está envejeciendo a los habitantes! ¡Esto es serio! ¡Démonos prisa! ¡Equipo Super Z, prepárense! ¡Papá! ¡Firenita! Ya no te molestaré si me dices la debilidad de Super Zack. ¡No se la diré! ¡Muy bien! Entonces, aquí está el ataque del láser envejecedor. ¡Aquí estoy! ¡Chiquillo! ¡Te voy a tapar! ¡No tengo fuerza para levantarme! ¿Qué te parece? ¡Es tu turno, Sirenita! ¡No interrumpas! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Doctor Leo! ¡¿Qué?! ¡Super Zack?! ¡Ah! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Detengamos el efecto envejecedor con energía súper deliciosa! Para detener el envejecimiento necesitamos patatas dulces. Combina la antocionina de las patatas dulces, la luteína de las calabazas y los minerales de la sal. ¡Oh, ya! Toma una patata dulce llena de energía solar. Agrega calabazas. ¡Ah! Y una pizca de sal natural. Hornea en el horno súper delicioso. Espolvorea polvo especial de poder delicioso. ¡Ajá! ¡Y este es el pudín de patatas dulces súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Eh! ¡Doctor Leo! ¡Deje de hacer cosas malas ahora mismo! ¡Ay! ¡Regresaste a la normalidad! ¡Sirenita! ¡Rápido! ¡Dime su debilidad! ¡Recuerda! ¡Dije que te daría piernas! ¡Lo prometo! ¡Pero yo! ¡Doctor Leo! ¡Esto no va a funcionar! ¡No vamos a rendirnos! ¡Jamás! ¡Ja, ja! ¿De verdad? ¡La Sirenita descubrió tu pequeño secreto! ¿Mi secreto? ¡Eso no importa ahora! Entonces supongo que no importará si me cuenta tu pequeño secreto. Bueno, ¡por supuesto que no! ¿Escuchaste eso? ¡Ahora dime! ¡La debilidad de Super Sack es! ¡Se lo va a decir! ¿Qué estás esperando? ¡Dímelo ahora! ¡La debilidad de Super Sack es que él es muy considerado y ayuda a todos los que lo necesitan! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Así es! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa es una debilidad! ¡Yo tengo un Vicky Maravilla! ¡Super Sack! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Doctor Leo! ¡Saber mi debilidad no importa! ¡Poder Super Delicioso! ¡No! ¡No! ¡Sirenita! ¿Por qué estás todavía aquí? ¿Todavía estás esperando al príncipe? No, ya no. A él ya no lo voy a esperar más. En cambio, ahora esperaré a Super Sack, que es mucho más genial. ¿Qué? ¡Esperaré por ti! ¡Super Sack! ¡Listo estás para disfrutar! ¡Tres, dos, uno, ya! La tanta dulce tú comerás. ¡Yam! 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 Te alegrarás un sabor. ¡Yam! 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 Fuerte te vas a volver. ¡Yam! 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 Juntos vamos a comer. ¡Yam! 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 ¡El Terrible Polen Zombie! El nivel de contaminación también será alto este día. Así que asegúrese de llevar una mascarilla si su plan es salir al exterior. La contaminación es un gran problema. ¡Mamá! ¡Voy a salir a jugar con mis amigos! ¡Sac! Llévate una mascarilla. ¿Qué? ¡Eso no me deja respirar! Hay que llevar mascarilla los días en que los niveles de contaminación son altos. Si no, tendrás la nariz tapada, la garganta irritada y debes cuidar tu piel. No quiero ponérmela. Me la pondré más tarde. ¡Ay! ¡Me la pondré! ¡Ay! ¡Es sofocante! ¿Por qué tengo que llevar esta cosa? ¡Sac! ¿Oh? ¡Hola! ¿Oh! ¿Llevas una mascarilla? ¿Esta? Mi madre me hizo llevarla. Dijo que la contaminación será muy alta hoy. ¿Por qué ustedes no usan una? No puedo ver mi belleza si llevo una mascarilla. Y tampoco combina con mi ropa del día de hoy. No necesitas una mascarilla, Zack. Mira, no estoy tosiendo ni me duele la garganta. Me siento bien. Bueno, supongo que... ¡Larga vida al Dr. Leo! ¡Larga vida al Dr. Leo! ¿Qué está haciendo? ¡Larga vida al Dr. Leo. ¡Larga vida al Dr. Leo! 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 ¡Amigos! ¡Deberíamos salir de aquí! ¡Larga vida al Dr. Leo! ¡Larga vida al Dr. Leo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Papá! ¡Algo raro pasa en el pueblo! ¡Ah! ¡Todo el mundo actúa de forma extraña! ¡Parece que están poseídos por algo! ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¡Esto es serio! ¡Deprisa! ¡Súper Sack, prepárate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Díganme, ¿quién es el inventor más impresionante del mundo? ¡Es usted, malvado Dr. Leo! Muy bien. Entonces, ¿quién es el tipo más guapo de todo el mundo? ¡Es usted, malvado Dr. Leo! ¡Por fin todos reconocen la grandeza del maravilloso Dr. Leo! ¡Ahora vayan a esparcir el polen zombi a todo el pueblo! ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Doctor Leo! ¡Tiene que detener todo esto! ¡El pueblo está actuando raro! ¡Larda vida al Dr. Leo! ¡Ronda vida al Dr. Leo! ¡Larda vida al Dr. Leo! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Super Auto! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ay, no! ¡Capturar a Super Sack! ¡Capturar a Super Sack! ¡Volveré por ti más tarde, Super Auto! ¡Capturar a Super Sack! ¡Esto es muy divertido! ¡Corre mientras puedas, Super Sack! ¡Capturar a Super Sack! ¡Capturar a Super Sack! ¡Esto es un super hongo zombi! ¡El polen del hongo zombi se pega y se arraiga en tu cuerpo con facilidad! ¡Controla tu mente y tu cuerpo! ¡Capturar a Super Sack! ¡Por favor! ¡Todos tienen que despertar ya! ¡Capturar a Super Sack! ¡Capturar a Super Sack! ¡Larga vida al Dr. Leo! 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 ¿Los zombis lograron atrapar a Sack? ¡Hay que fortalecer sus pulmones con energía super deliciosa para luchar contra el Super Hongo! Para fortalecer la capacidad pulmonar necesitamos lechuga. Combinar la vitamina E, las proteínas de los huevos y minerales de la sal. Hojas de lechuga llenas de energía. ¡Un huevo fresco! ¡Un poco de sal! Colocamos en el bol Super Delicioso. Espolvoreamos polvo especial Super Delicioso. ¡Esta es la ensalada con lechuga Super Deliciosa! ¡Larga vida al Dr. Leo! ¡Larga vida al Dr. Leo! ¡Larga vida a Sack! Pero, ¿dónde estoy? ¿Eh? ¿Por qué mis hongos zombies están yendo? ¡Doctor Leo! ¡Está derrotado! ¡Ya me cansaste! ¡Hongo zombie, destruyelo! ¡No puedo respirar con el polen! ¡En ese caso! ¡Ya! ¡Está acabado! ¡Felicioso! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Amigos! ¡Golaza! ¿Están enfermos? Tengo algo de gripe. Y me duele la garganta. ¡Oh, no! ¡Tengo granos en la cara! ¡Creo que es por toda la contaminación! ¿Por qué no se van a casa a descansar y beben mucha agua? ¡Eso deberá ayudarlos! ¡Es verdad! ¡Hola, amigos! No olviden usar una mascarilla cuando haya mucha contaminación en las calles. ¡Despierta ya, Súper Sack! ¡Hola, papá! ¿Nos necesitas? Sí, miren esto. ¿Qué es eso? Estos son túneles que el doctor Leo cavó el otro día. ¡Oh! ¡Vaya, hizo un túnel muy largo! Sí, pero encontré algo extraño. Parece que hay un espacio secreto en algún lugar por ahí. ¿Crees que el doctor Leo está planeando cosas malas ahí abajo? Aún no estoy seguro. Para eso los quiero, Equipo Súper Seta, para investigar. ¡De acuerdo! ¡Entendido! Bien, Equipo Súper Seta, prepárense. ¡Aaah! ¡Hm! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Vamos adentro del agujero para ver mejor. ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Vaya! ¡No sabía que había una enorme cueva aquí! ¡Este es el lugar del que nos sanó el Capitán Tom! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Doctor Leo! ¡Arruinaste todo cuando apareciste aquí el otro día! ¡No debiste hacer eso! ¡Titán! ¡Deberías haber hecho lo que te dije primero! ¡Sólo entrégame todos los planos antiguos ahora mismo! ¡Esa es la voz del Dr. Leo! ¡Llamándome los medios! ¡El Sr. Topo debe ser Titán! ¿Por qué Titán está hablando con el Dr. Leo? ¡Chico! ¡Shh! ¡Entrega ya los planos antiguos al genio Dr. Leo, Titán! ¡Así puedo molestar a todos los habitantes y al equipo Super Z con ellos! ¡Ja! ¡Tú siempre pierdes! ¡Eres un perdedor Dr. Leo, no un genio como yo! ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decir eso del genio Dr. Leo? ¡Dr. Leo, tranquilo! ¡No suélteme! ¡Necesito darle una lesión a este doctor! ¡Ah! ¡Ah! Haces mucho ruido. ¿Por qué debo estar de acuerdo en darle al Dr. Leo un plano antiguo? ¡Debería usar los planos para molestar a los habitantes yo mismo! ¡Titán! ¡No te lo vamos a permitir! ¿Ah? ¡Chicos! ¿Cómo entraron aquí? ¡Titán! ¡Sabemos que has estado molestando a los habitantes con Dr. Leo! ¡Haremos lo que sea para que te detengas! ¡Nunca descuides a estos niños! ¡Entonces, retirada es fantástica! ¡Detente ahora! ¿Qué? ¿Vieron para dónde se fue? ¡Ahí veo sus huellas! ¡Muy bien! ¡Entonces vámonos por ahí! ¡Ah! ¡Ah! Hice una trampa para prepararme para un día como este! ¡¿Qué?! ¡¿Una trampa?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué debemos hacer? ¡No puedo hacerlo yo solo! ¡Entonces vamos a hacerlo juntos! ¡De acuerdo! ¡Poder para vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poder! ¡Flash! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Y ahora qué vamos a hacer con Titán? Ya debe haber huido muy lejos. ¿Quién dijo que había huido? ¡Ja, ja! ¡Ya sabía que esto iba a suceder! ¡Titán! ¿Por qué haces todo esto? ¡Eso no te importa! ¡Toma eso! ¡Súper Zack! ¡Titán! ¿Qué es lo que acabas de hacer? Tomé el controlador de mosquitos que inventó el Dr. Leo y lo mejoré. Ahora es más poderoso. Puedo controlar a Super Zack como yo quiera. ¡Súper Zack! ¡Atrapa a estos chicos! ¡Súper Zack! ¡Despierta! ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente no puedo atacar a Super Zack. ¡Vamos a retirarnos solo por el momento! ¿A dónde creen que vas? ¿Ah? ¿Doctor Leo? ¡Titán! ¿Cómo me llamaste hace un rato? ¿Qué no fue Dr. Leo perdedor? ¡Estás a punto de aprender una lección! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué? ¡Pero si acabo de llegar aquí! ¡Sí! ¡Les dije que el Dr. Leo es un perdedor! ¡Super Zack! ¡Aquí vamos otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! 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 Esto no se ve nada bien. ¡Démonos prisa y activemos el poder del cerebro para luchar contra el control de Titán! Para activar el poder del cerebro necesitamos manzanas. Combina la pectina, los carbohidratos del trigo integral y los polifenoles de canela. ¡Oh, ya! Manzanas frescas llenas de energía solar. Agrega un poco de trigo integral. Una cucharada de canela en polvo. Hornea en el horno súper delicioso. Espolvorea polvo especial de poder delicioso. Y este es el pie de manzana súper delicioso. ¿Qué es esa cosa? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡No se va a comer la energía súper deliciosa! ¡No está funcionando! ¡Déjame intentar algo! ¡Súper Zack! ¡Por favor, come esto ahora! ¡No permitiré que eso suceda! ¡No puedo hacer que se lo coma! ¡Déjame ayudarte! ¡Poder! ¡Maravilla! ¡Bien, Nacho! ¡Ay, no! ¡Salgan de aquí! ¡Súper Zack! ¡Come un poco de esto y despierta ahora! ¡Déjalo! ¡Lo logré! ¡Poder súper delicioso! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? ¡Titán! ¡No funcionará! ¡Deja de hacer cosas malas! ¡Entonces usaré una onda más fuerte esta vez! ¡Toma esto! ¡Esta vez no lo lograrás! ¡El controlador! ¡Te veré la próxima vez, Súper Zack! ¡Deténgan a Titán! ¡Que no escape! ¡El Súper Zack! ¡Creo que ya se fue! ¡No puedo creer que haya otro villano contra quien pelear! ¡Doctor Leo! ¿Está bien? ¿Súper Zack? ¿Y este cuándo llegó? Oigan, ¿por qué no hacen nada más que verme perder? ¡No están ayudando en nada! ¡Todo gracias a ustedes dos! ¡Oye! ¿Estás escuchando? ¡No puedo mover mi cuerpo! ¡Ya baja esa cosa! ¡Prométame que no me va a castigar! ¡Te castigaré si no bajas eso ahora mismo! ¡Cocó, no! ¡Detente! ¡Deja de hacer eso! ¡Lo siento mucho, Doctor Leo! ¡Están en graves problemas! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Listo estás para disfrutar? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ganzanas rojas tú probarás! ¡Yam, yum, yum! ¡Te alegrarás un sabor! ¡Yam, yum, yum! ¡Fuerte te vas a volver! ¡Yam, yum, yum! ¡Juntos vamos a comer! ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Ja, ja, ojo, ja, ojo! ¡Súper deliciosa! ¡Comer sano te hará fuerte! ¡Fujar de frutas! ¡Ricos vegetales! ¡Tendremos... ¡Todos! ¡Poder super! ¡Delicioso! ¡Ja, ja! ¡Victoria del equipo Super Zeta! ¡Titan! ¿Qué crees que estás haciendo, eh? ¡Todo el tiempo tuve en mente convertirme en rey de toda ciudad de historia! ¿Rey? ¿Con ese robot destruido? ¡Doctor Leo! ¡Tú en serio no tienes ni idea de lo grande que es esto, ¿verdad? ¡Te mostraré el verdadero poder del gran robot Supremo! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¿Y quieres ver algo aún mejor? ¡El gran Leobot Supremo se hace más fuerte absorbiendo los materiales a su alrededor! ¡Esta es la verdadera técnica antigua! ¡El gran Leobot Supremo... ¡Gigante! ¡Tengo que evitar que se convierta en rey! Pero, Dr. Leo, ¿cómo lo hará? Ya que Titán mostró su verdadero secreto, tendré que mostrarle el mío también. Yo sabía que tenía algo bajo la manga. ¡Súper Zack le ganará por mí! ¡Yo, yo, yo! ¡Súper Zack usó demasiado de su poder! ¡No podrá luchar durante un buen tiempo! ¡Súper Zack! ¡Lo siento mucho! ¡Debí haberte hecho caso! Yo también lo siento. Debimos haber trabajado en equipo contigo. Está bien. Ustedes no sabían lo fuerte que era el nuevo robot. ¡Ay, no! ¡Titán está en la plaza otra vez! ¡Esto es serio! ¡Démonos prisa! ¡Equipo Súper Z, prepárense! ¡Papá, yo iré con ellos! No deberías moverte. ¡No te preocupes! ¡Nos ocuparemos de Titán! ¡Tú solo concéntrate en recuperarte! Pero yo... Ya dijo que está bien. ¡No te preocupes! Está bien. En cuanto me sienta mejor, los alcanzaré. ¡Así será, Súper Zack! ¡Ah! ¡Pero el Dr. Leo nos está llamando! ¿El Dr. Leo? Dr. Leo, ¿qué clase de cosas malas estás planeando con Titán? ¿De qué estás hablando? ¡Yo no estoy del mismo lado que ese loco! ¡Estás mintiendo! ¡Para nada! ¡Solo no quiero que Titán se convierta en rey! ¡Les llamé para ayudar al equipo Súper Zack! ¡Esto es una antigua receta que le ayudará a recuperarse! ¡Y a recuperar sus habilidades! ¡Háganla! Parece que esta antigua receta está llena de nutrientes. ¡Por supuesto! Yo usaba esto cuando me iba a burlar de los habitantes. Muy bien. Hay que darle esta receta a Súper Zack con polvo de poder súper delicioso. Para aumentar el poder especial necesitamos leche. Combinamos el calcio, los carbohidratos del arroz y los aminoácidos de la miel. ¡Ah! ¡Oh, ya! 200 mililitros de leche llena de energía natural. 50 gramos de arroz. ¡Ah! Y una cucharada de miel. Hervimos todo en la olla súper deliciosa. Espolvoreamos polvo especial de poder delicioso. ¡Y listo! ¡Este es el arroz con leche súper delicioso! ¡Súper Zack! ¡Abre! ¡Ay, no puede ser! ¡Lobot se ha vuelto más fuerte! Esto va a estar muy difícil. Esto no se ve nada bien. Debemos ayudarlos. Pero no podemos dejar aquí solo a Súper Zack. No se preocupen con mí. Estaré bien. Vayan a ayudar a mis amigos. Pero... Por favor, no te preocupes, mamá. Está bien. Descansa un poco, hijo. ¿Qué les parece? ¡Todo el poder del gran Leobot gigante! ¡Titán! ¿Eh? ¿Flash Run? ¡Eso no funcionará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dije que no funcionará! ¡Toma esto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Flash Run! ¡Es demasiado fuerte! ¡Retrocede! ¡No! ¡Su tonto ataque! ¡No servirá! ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¿Titán? ¡Detente ya! ¿Qué ustedes no aprenden? ¡Ah! 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 ¡A la vista! ¡Poder! ¡Flash! Creo que intentan subestimarme, ¿eh? ¡Ahora es mi turno! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Me siento genial! Creo que estoy totalmente recuperado. ¡Ah! ¿Qué sucede? Necesito prepararme para ir a ayudarles. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Derrotar a Titán! Será difícil solo con nuestros poderes. ¡Ah! ¿Acaso esto es un terremoto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren eso! ¿Qué es? ¿Súper Zack? ¡Cómo no lo vi! ¡Que el polvo especial de poder súper delicioso era tan poderoso! ¿Cómo pudo Súper Zack volverse tan grande? No importa. Aún así te derrotaré. ¡Aquí voy! ¡Tita! ¡Titán! ¡Deja de molestar a los habitantes! ¡No me detendré nunca! ¡Soy Tagoon! ¡Voy a ser rey con ese robot! ¡Tagoon! ¡No deberías estar aquí! ¡Ahora recibe mi ataque puño! ¡Este será el último ataque! ¡Prepárate! ¡No! ¡Alto! ¡Deja en paz a Super Zack! ¿Y quién eres tú? ¡Quítate de mi camino! ¡Ay! ¡Tagoon! ¡Titán! ¡Nosotros cuidaremos de Super Zack! ¡Nosotros cuidaremos de Super Zack! ¡Nosotros cuidaremos de Super Zack! ¡Un! ¡Un momento! ¡Yo nunca les doy permiso! ¡Únase a nosotros, Dr. Leo! ¿Ah? ¡No! ¡Gracias! ¡Justo ahora no me siento muy bien! ¿Eh? 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 ¡Muy bien! Si a mí lo quieren, me encargaré de todos ustedes! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Estrán! ¡Entrédenlo bien! ¿Eh? ¡Ve qué maravilla! ¡Sólo ahora! ¡Ah! ¡Salen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No vencerán al Gran Leo Bot! ¡Aunque todos ustedes lo intenten! ¿Qué les parece? ¿Super Zack? ¡Mierda! ¡Foder! ¡Super! ¡Delicioso! ¡Volveré! ¡Super Zack! ¡Derrotamos a Titán! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Qué tontería! ¡Todo es gracias al genio Dr. Leo! ¡Se hubieran convertido en subtitos de Titán si no fuera por la receta que Super Sac tomó! ¡Gracias a mí! ¡Yo, yo, yo! Lo sé. Muchas gracias, Dr. Leo. ¿Y se te olvidó que no se ha estado tomando el pelo? No lo he hecho. ¡Pero voy a volver a eso en este momento! Quise decir. Empezaré mañana. ¡Tango! ¿Esto es África? ¡No ve de algodón de azúcar! ¡Tango, gente! ¡No! ¡Listo estás para disfrutar! ¡Tres, dos, uno! ¡Yam! ¡Leche fresca vas a probar! ¡Yam! 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 ¡Te alegrará su sabor! ¡Yam! 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 ¡Fuerte te vas a volver! ¡Yam! 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 ¡Juntos vamos a comer! ¡Yam! 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 ¡Ja! 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 Ajojo súper deliciosa, comer sano te hará fuerte. Jardes, frutas, ricos vegetales, tendremos todos. ¡Moté es súper delicioso! Por eso come ñam, 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 ñam. ¡Yam, ñam, 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 ñam! ¡Toma, da, 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 de nacirme súper deliciosa! ¡Yam, ñam, 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 ñam! ¡Yam, ñam, 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 ñam! ¡Todos vamos a comer! ¡Vamos! Poder delicioso tiene nuestro héroe. Come saludable, siempre delicioso. Poder saludable tiene los veganos. Esto es lo que se quiere cambiar de todos los favoritos. Por eso come ñam, 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 ñam. ¡Yam, ñam, 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 ñam! ¡Toma, da, 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 da Gracias.